La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Bienvenidos, queridos hermanos. Les recibimos con gozo en la Casa de Dios para celebrar la Santa Eucaristía en el decimotercer domingo del tiempo ordinario. Después de habernos acercado a Jesús, pan de vida, el domingo pasado, ahora la liturgia nos lleva a dejarlo todo para seguirle. Hoy escucharemos en las lecturas todo lo que implica ese seguimiento. Oírle y seguirle deseamos todos nosotros. Quizás tenga que hacernos alguna indicación sobre el camino. Dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios, entonando todos el canto de entrada. De pie recibimos al presbítero Erwin Guerrero Apolinar, quien preside la Santa Eucaristía. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Ofrecemos esta Santa Eucaristía, por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por su vida, por su salud y por su ministerio pastoral. Por las intenciones de nuestro Obispo, Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, y de su Obispo Auxiliar, Monseñor Juan Alberto Ayala. Por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan. Por todas las personas que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por los benefactores de Radio Natividad. Por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo. Por el eterno descanso del Padre Estefe Jarni. También nos unimos al Papa y a todos los obispos, sacerdotes y los esposos que se encuentran en Roma estos días, celebrando el Encuentro Mundial de las Familias. Junto con el Papa, muchas familias del mundo se han reunido en Roma estos días para mostrarle al mundo, dar testimonio del amor de Dios que está presente en los esposos cristianos y en sus familias. En acción de gracias a Dios, uno y trino, y a la Santísima Virgen María por el aniversario matrimonial de los esposos Jenny Canelón y Pedro Alexis Navarro Gómez. Por nuestras intenciones personales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo y en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Señor, Hijo, único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo, único, Jesucristo, Señor, ten piedad, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Oremos, Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz. Concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tanto el profeta Elías como Jesús ponen condiciones a quienes desean seguirlos, pero las exigencias del discipulado cristiano son mucho más radicales. La Carta de San Pablo a los Gálatas nos ayuda a interpretar estas exigencias en clave de liberación personal y de mayor disponibilidad para seguir a Cristo. El Salmo, por su parte, nos invita a descubrir que las renuncias que implica el seguimiento conforman una senda que conduce a la vida. Atentos, escuchemos este mensaje. Lectura del primer libro de los Reyes En aquellos tiempos, Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando. Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces, Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo, Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó, Ve y vuelve porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó a los dos bueyes de la yunta, lo sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor. El Señor es parte que me ha tocado en herencias. Mi vida está en sus manos. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque Tú no me abandonas a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corruption. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Enseñame el camino de la vida, sacia de gozo en Tu presencia y de alegría perpetua junto a Ti. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad. Pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y boran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de este desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si lo guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Tu palabra es como el fuego que quema mi boca, aleluya. Tu palabra es como el martillo que rompe la roca, aleluya. Aleluya, aleluya. Tu palabra es como el fuego que quema mi boca, aleluya. Tu palabra es como el martillo que rompe la roca, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en donde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo, Sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Podemos decir que hay dos palabras que resaltan en la liturgia del día de hoy. Por una parte, la invitación. Sígueme. Y por otro lado, la libertad. Dios siempre está llamando. Pero llama siempre en libertad y para la libertad. sólo puede acoger la invitación de Dios quien tiene un corazón libre, una mente libre. quien no tiene un corazón libre. Quien no tiene un corazón y una mente libre nunca podrá escuchar y menos aún responder a esa llamada del Señor. Sígueme. Y el Señor nos dirige a todos nosotros. Esa misma invitación. Sígueme. Allí donde estemos. Con la edad que tengamos. Ocupados en lo que estemos. El Señor a todos nosotros siempre nos está invitando a seguirlo. Pero el Señor quiere que lo sigamos con una mente y un corazón libres. ¿Por qué con una mente y un corazón libres? En primer lugar, con una mente libre. Es decir, una mente que no esté condicionada por los prejuicios o por las ideologías. O aún más, por la mentira. La oración colecta de esta misa nos habla del esplendor de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, si la mente no está iluminada, si la mente no está clara con la luz de la verdad que es Cristo, pues entonces la mente tampoco es libre. Hay muchas personas que viven sometidas en su mente por la mentira. Porque la mentira se ha apoderado de sus mentes y después de su corazón. Pero en primer lugar, por la mentira. Y quien vive en la mentira, vive también en la oscuridad. Porque la mentira no es luz. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. La mentira no puede convivir con la verdad. O estamos en la verdad o estamos en la mentira. Y ya sabemos, porque Jesús mismo lo dijo, quién es el padre de toda mentira. El padre de toda mentira es el demonio. Cuando nosotros vivimos esclavos de la falsedad, esclavos de la mentira, es porque vivimos en nuestra mente esclavos de Satanás, esclavos del demonio, del espíritu, del padre de toda mentira. Por eso, la primera cosa que tenemos que tener es una mente clara, iluminada, por la verdad que es Cristo. La verdad que viene de Dios. Esclavos, esa verdad que es acogida con humildad en nuestra mente. Pero también podemos vivir esclavos en el corazón, en nuestra voluntad. Están apegados a todo lo que no es Dios. Apegados a todo aquello que en nosotros ocupa el lugar que solo le puede corresponder a Dios. Puede ser otra persona. Hasta el punto que nosotros podríamos llegar a odiar a Dios solo por ganarnos el amor de una persona. Especialmente cuando buscamos el cariño, el afecto, la fama, el poder. Fíjense ustedes que es una de las cosas más terribles, por ejemplo, de venderle el alma a Satanás. Se le vende el alma a Satanás pidiendo a cambio fama, pidiendo a cambio poder, poder, pidiendo a cambio la satisfacción de todos esos placeres mundanos, placeres afectivos y placeres también del cuerpo. Muchas personas que en la historia han tenido ese negocio con Satanás, sabemos muy bien cómo han terminado, porque dice un refrán, mal paga el diablo a quien le sirve. Es lo que el demonio le dice a Cristo. Todo esto te daré si me sirves. El demonio promete todo con tal de que nos pongamos de rodillas delante de él y lo sirvamos a él. Y eso no solamente lo hace con nosotros, es que ya lo hizo con el mismo Jesucristo. Recordemos bien las tentaciones a las que sometió el demonio al Señor en el desierto. Todo esto te lo daré. Dinero, fama, poder, placeres, aplausos. Pero si te postras y me adoras. Es decir, si me pones a mí en el lugar de Dios. Y muchos de nosotros hemos experimentado y también muchas veces posiblemente hemos cedido ante esa tentación. Y muchos se han hecho esclavos del demonio, adoradores de Satanás con tal de recibir todo eso. Dinero, poder, fama, belleza física, aplausos, tantas cosas que ofrece el mundo. Pues todas esas cosas nos pueden impedir el verdadero ser libres y el ejercicio pleno de nuestra libertad. Y después que el demonio nos esclaviza y nos hace saborear el gusto de todo eso que él ofrece, después nos lo quita. Y nos lleva a la desesperación. Pero lo peor no es eso. Lo peor de todo es que el demonio al final nos deja, nos abandona al terrible destino de enfrentarnos al mal que nosotros mismos nos hemos causado. Eso fue lo que le pasó a Judas. Fíjense ustedes, el demonio tentó a Judas, pero no solamente lo tentó, entró dentro de él. Dice la palabra de Dios, que después de que tomó el alimento santo, está en mi cuerpo, está en mi sangre, el demonio entró dentro de él. Entró dentro de él. Porque su comunión con Cristo no era verdadera. Había mantenido su amistad con Cristo solo por el interés, no de Cristo, sino sus propios intereses. Y por eso entregó a Cristo como un medio de hacer sus intereses, ganar dinero. Y por eso le preguntan, ¿verdad? No, perdón, él le dice, ¿cuánto están dispuestos a darme ustedes si yo se lo entrego? Porque siempre detrás de toda traición al Señor es porque actuamos por nuestros intereses, sean los que sean. Y el demonio logró que Judas se le entregara, le entregara su alma, entró dentro de él y desde adentro lo controló e hizo lo que quiso con él. Pero Judas se arrepintió, se arrepintió del pecado que había cometido. Y fue, y se liberó de lo que había obtenido, ese dinero, y lo botó allá, lo tiró. Porque se dio cuenta de lo que había hecho, se arrepintió. ¿Y qué hizo el demonio? Recuerden ustedes la respuesta de los que le habían comprado la libertad juda. Dice, allá tú, ese no es nuestro problema, allá tú, y lo dejaron solo. Después de que lo usaron, después de que abusaron de él, de su conciencia y de su libertad, lo abandonaron, lo dejaron solo, con su miseria, con su pecado, con su tristeza, con su dolor, con su arrepentimiento. A nosotros ya no nos interesa, allá tú. Y Judas, en esa soledad, se desesperó, se desesperó, porque no buscó la mirada de Cristo, no se dejó mirar por él. Pedro también había negado al Señor, soberbio, yo daré mi vida por ti, tú darás la vida por mí. Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y Pedro, por salvarse la piel, para que no lo arrestaran, para que no le hicieran lo mismo que le estaban haciendo a Cristo, prefiero negarlo. No, 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 yo no lo conozco, yo no sé quién es él. No, 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 a mí no me metan en ese rollo. Yo no tengo nada que ver con ese hombre. Y cantó el gallo. Y Pedro se acordó de lo que le había dicho el Señor. Se arrepintió, pero se habla de esa mirada. Pedro se dejó mirar por la mirada misericordiosa de Jesús. Y estaría Pedro mirando a un lado y a otro. ¿Qué hago ahora? ¿Por quedar bien con esta gente? He negado a mi amigo, al Señor. ¿Por quedar bien con ellos? Para que no se burlaran de mí. Para que no me tomaran el pelo. Para que no se rieran de mí. Para que me dejaran tranquilo. Para no meterme en problemas. Para que no me arrestaran. Para que no me maltrataran. Negué al Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar del respeto humano? Nos da pena. Nos da vergüenza. Que vean que somos católicos. A veces nos hacemos la señal de la cruz así como que ni se den cuenta. Porque si chiquitica, ¿no? Chiquitica. Porque si se dan cuenta que yo me estoy haciendo la señal de la cruz y piensan que yo soy católico. Me acuerdo de una señora que tenía en su casa una imagen muy bonita de la Virgen en la sala. Y resulta que se hizo amiga de unos evangélicos. Pero no, ella no quería ser evangélica. Pero entonces cuando llegaban los evangélicos, ella agarraba la imagen de la Virgen y se la llevaba para el cuarto. Y la escondía. Le daba pena. Le daba pena. Ay, no. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar después? Bueno, muchas veces nosotros que nos creemos más santos que Pedro, somos igual que él. Pero fíjense ustedes. Esa mirada de Cristo transformó completamente a Pedro. Y Pedro no se desesperó porque se sintió amado por Dios y se sintió perdonado. Cuando nosotros nos digan es que ustedes los católicos son pecadores. Sí, somos pecadores. Claro que sí. Pero somos pecadores perdonados. O como dice el Papa Francisco, misericordiados. Es decir, tocados por la misericordia de Dios. Si es verdad, no podemos negar que somos pecadores. Lo reconocemos. Pero también tenemos que saber que más grande que nuestro pecado, por muy grande que sea, es la misericordia de Dios. Porque lo más importante no es el pecado que hemos cometido. Lo más grande es el amor misericordioso de Dios. Pero el demonio, que es muy astuto, entonces nos hace ver tan grande, tan grande, pero tan grande el pecado que hemos cometido, que nos dice Dios no te puede perdonar ese pecado. Y ahí es donde nosotros caemos en el error, cuando creemos eso, que haya un pecado que sea más grande que la misericordia de Dios. No hay ningún pecado, por muy grande que sea, que pudiera superar a la misericordia de Dios. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Abandonarnos. Dejarnos tocar por ese amor misericordioso de nuestro Padre Celestial. Dejarnos mirar con la mirada de Dios. Y no desesperarnos. Y por eso tenemos que buscar siempre a Cristo. Y por eso tenemos que tener un buen amigo en este camino. Un amigo que de verdad nos dé la mano, nos levante. El demonio nos hunde. El demonio nos deja en la soledad. El demonio nos abandona. En cambio, un buen amigo nos da la mano. Pedro se estaba hundiendo también en el mar. Señor, yo también quiero caminar sobre las aguas como tú. Porque quiso sentirse poderoso. Y quiso hacer un espectáculo. Y el Señor le dice, venga, ven. Y Pedro seguramente todo hacía altanero, orgulloso, soberbio, vanidoso. Dijo, ahora yo también voy a caminar sobre las aguas. Y entonces distrajo su mirada. La tormenta, los truenos, los relámpagos, la lluvia. Lo distrajeron. Y cuando distrajo su mirada de Cristo, empezó a hundirse. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? A veces en medio de las tormentas de la vida. La muerte de un familiar muy querido. Un fracaso económico. Algo que nos salió mal. O en fin, esas cosas que nos pueden haber hecho sufrir. Una enfermedad. De una vez nos distraen. Y nos desaniman. Y comenzamos a hundirnos. Porque hemos distraído la mirada de Cristo. Y entonces, ahí es cuando viene el momento. Sálvame Señor que me hundo. Sálvame Señor que me puedo ahogar. Y el Señor que hace. Nos ofrece su mano. Para que nos agarremos nuevamente de la mano de Él. Y nos saca. Y nos saca de esas situaciones. Pero si nosotros no nos dejamos tender la mano de Jesús. Y si nosotros no nos agarramos de la mano de Jesús. Nos terminamos de hundir. Por eso tenemos que volver al Señor. Señor, no me sueltes. No soltarnos nosotros jamás de la mano del Señor. Ni por los placeres. Ni por los miedos. Ni por los gustos mundanos. Ni por los temores. Que nos infunden muchas veces. También sufrimiento. Tenemos que. Seguir a Cristo. Pero si estamos apegados a nosotros mismos. A veces nos apegamos a una persona. A veces nos apegamos a una situación. A veces también estamos apegados a nosotros mismos. El orgullo. La soberbia. La vanidad. Nos hunde. Por eso tenemos que aprender a ser humildes. Y vivir. Como hombres y mujeres libres. Porque solo los hombres y mujeres libres. Podrán recibir y responder. A esa invitación del Señor. Sígueme. Sígueme. Si seguimos apegados a nosotros mismos. Si seguimos apegados a las cosas del mundo. Si seguimos apegados a aquellas personas que nos alejan de Dios. Nosotros no vamos a responder al Señor con libertad. Y el Señor no quiere que nosotros le respondamos por miedo o por esclavitud. Porque el Señor no nos quiere. Porque el Señor no nos quiere esclavos de Él. Si no nos quiere libres. La mejor relación de libertad es la amistad. Un hombre y una mujer y una mujer casados pueden no ser amigos. Y pueden entenderse el uno esclavo del otro. El marido puede creer que su esposa es una esclava de él. Y la puede tratar como a una esclava. Y si la mujer se lo permite. Va a creer que ella es una esclava de él. Y no lo ama. No lo ama realmente. Y va a alimentar dentro de ella resentimiento y rabia y hasta odio. Porque no es una relación de amor en libertad. Que se convierte en amistad espiritual. Y lo contrario igual. Un hombre puede perder la libertad frente a su esposa. Y entonces ya no se aman realmente en libertad. Y es una relación, como se dice ahora, tóxica. ¿Y cuántas parejas viven así? En una relación tóxica. ¿Por qué? Porque su relación no es de libertad. No es de verdadero amor. El amor conduce a la libertad. Y solo en la libertad puede surgir el verdadero amor. Por eso, ¿qué es lo que dice Jesús? A ustedes los he llamado amigos. Ya no los llamo siervos. Ya a ustedes yo no los llamo esclavos. Porque yo no quiero esclavos, dice el Señor. Yo quiero amigos. Eso es lo que quiere el Señor. Que entre Él y nosotros haya la verdadera relación de libertad que es la amistad. Que seamos amigos de Dios. Amigos de Cristo. Fíjense ustedes qué cosas tan hermosas encontramos en la palabra de Dios. ¿Cómo fue llamado Moisés? Amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Dice que Moisés hablaba con Dios como un amigo habla con un amigo. Porque Moisés no era un esclavo. Dios no hizo de Moisés un esclavo, sino un amigo. Y eso es lo que quiere Cristo de nosotros. No que seamos sus esclavos, sino que seamos sus amigos. Y solo puede haber verdadera amistad donde hay libertad. Donde hay libertad. Donde hay libertad. Si no hay libertad, no hay amistad y no puede haber verdadero amor. Por eso Dios quiere ser nuestro amigo. Quiere ser nuestro amigo. Y nos llama amigo. Y fíjense ustedes qué terrible debió resonar en la mente y en el corazón de Judas cuando fue a venderlo y el Señor le dice, amigo. ¿Cómo es posible que Judas en ese momento no haya reaccionado? Bueno, muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. A veces estamos al borde de la tentación, del pecado casi. Y el Señor se nos presenta en algún modo, de alguna manera. Y nos dice, amigo, y nosotros igualito nos hundimos en el pecado. Bueno, preferimos seguir viendo esa película, que no nos conviene. Seguimos seguir hablando, preferimos seguir hablando mal de la persona, aunque nos dimos cuenta que no deberíamos hacerlo. Y sin embargo, seguimos, ¿no? Como una señora que dice, como dicen las malas lenguas y la mía que lo repite, ¿no? Y así se siente tranquila. Así justifica. ¿Verdad? Y así muchas veces nosotros, el Señor nos está diciendo, amigo, con esa bondad, con esa voz tan tierna con la que tiene el Señor, y se dirige a nosotros, amigo, y nosotros, duros de corazón, indiferentes. Acabamos de celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y qué es lo que le dice el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque? Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y solo ha recibido a cambio desprecios. Este amor que solo ha amado a los hombres y solo ha recibido a los hombres y solo ha recibido desprecios. ¿Y qué es lo que le dice el Sagrado Corazón de Jesús? ¿Y qué es lo que le dice el Sagrado Corazón de Jesús? ¿Y qué es lo que le dice el Sagrado Corazón de Jesús? Señor, estoy ocupado, tengo mis negocios. Señor, estoy ocupado, estoy ahorita divirtiéndome. Señor, estoy... Y el Señor seguirá su camino. ¿Verdad? Seguirá su camino. Ustedes recordarán un famoso cuadro que existe de Jesús tocando a la puerta, ¿verdad? Está el Señor tocando en una puerta. Búsquenlo, ese está, lo consiguen en internet. Se me olvidó ahorita el nombre del pintor. Y entonces le preguntan al pintor por un detalle que tiene ese cuadro. Resulta que esa es la puerta, no tiene chapa por el lado de afuera, no tiene como abrirse por fuera. Ajá, ¿usted por qué pintó esa puerta si no se puede abrir desde afuera? Dijo, porque al Señor solo se le abre desde adentro. A Cristo solo se le abre desde adentro. Cristo jamás va a forzar la puerta, va a tocar. Va a llamar, pero nunca va a forzar, porque va a respetar nuestra libertad. Toca a nosotros decidir, ¿le abrimos o dejamos la puerta cerrada? Porque esa puerta solo se puede abrir desde adentro. Ojalá que cada uno de nosotros tome plena conciencia de esto. O dejamos al Señor tocando afuera, o le abrimos. Esa es la decisión que libremente cada uno de nosotros tendrá que tomar. Pero tiene sus consecuencias. Verá, no es lo mismo no abrir que abrir. No es lo mismo quedarnos solos por dentro, que dejar entrar al Señor en nuestra vida. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, Dios nos llama a una vida plenamente feliz y nos inspira una oración conforme a su voluntad. Oremos todos unidos y digamos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que Dios nuestro Padre, providente, les dé cada día más las gracias necesarias para mantenerse unidos a él, oremos. Por los gobernantes del mundo, para que el Señor les ilumine y entiendan que su vocación principal es la ayuda a los más pobres y necesitados, oremos. Escúchanos, Señor. Por quienes viven encadenados a vicios y demás alineaciones, para que puedan saborear los beneficios de la libertad que Jesús nos obtuvo con su sangre, oremos. Por las familias que frenan las aspiraciones vocacionales de sus hijos, para que entiendan que seguir a Jesús es siempre la mejor opción de vida, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que las gracias y bendiciones recibidas en esta Eucaristía fructifiquen en beneficio de todos aquellos a quienes somos enviados, oremos. Escúchanos, Señor. En este momento hay más de 100 candidatos al seminario menor y 40 candidatos para el seminario mayor, para el seminario diosesano Santo Tomás de Aquino. Jóvenes y niños, adolescentes, que están buscando responderle positivamente al Señor. Señor ha puesto en sus mentes y en sus corazones su palabra, ven y sígueme. Y estos niños, adolescentes y jóvenes, candidatos al seminario, están buscando poder responderle al Señor. Por eso, oremos mucho por estos candidatos al seminario y oremos también para que quienes tienen que hacer la selección de los que van a ser seminaristas el próximo año en nuestro seminario diosesano Santo Tomás de Aquino, puedan, a la luz de Dios, escoger a aquellos niños, adolescentes y jóvenes que mejor están convencidos de entregarle sus vidas a Dios, a la iglesia y a la salvación del mundo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que en nuestras comunidades cada día se difunda más una cultura vocacional y de libre respuesta al Señor a la vida matrimonial, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Seguir al Señor allí donde Él quiere que lo sigamos, en lo que Él quiere que lo sigamos, con quien Él quiere que lo sigamos, que lo podamos hacer todos con plena libertad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos, bienhechores y conocidos, especialmente por aquellas personas que no tienen familiares o amigos que se acuerden de rezar por ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Y nos unimos a la acción de gracias a Dios, uno y trino, y a la Santísima Virgen María, por el aniversario matrimonial de los esposos, Jenny Canelón y Pedro Alexis Navarro Gómez, pidiéndole al Señor que ellos acojan esa vocación cada día, la renueven en fidelidad y que el Señor los haga crecer cada día más en verdadero amor y en verdadera amistad y sigan siendo una pareja según el corazón de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor y Padre nuestro, queremos responder a tu llamada, pero ven en ayuda a las necesidades que te presentamos hoy con confianza. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los tracimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor. Oren para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, por medio de la cual tú te dignas hacernos partícipes de los frutos de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Espíritu. 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 Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Espíritu. 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 reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado. Y de este modo tu Iglesia, unificada a imagen de tu unidad trinitaria, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Señor, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y su Obispo Auxiliar Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tenés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tenés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tenés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Qu палero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tenés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ed. Ed. Gracias. 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 Jesús, ven tú, entra a mi casa de nuevo, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús. Jesús, ven tú, es tu vino, nuestra sangre, que no nos deja morir, pan y vida para todos, rotos para compartir, te compartes con nosotros, en la pobreza de un pan, cambiaremos nuestras vidas, para que puedas estar. Jesús, ven tú, entra a mi casa de nuevo, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión, sean para nosotros principio de vida nueva, a fin de que, unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. De corazón te doy las gracias, Dios, eternamente gratitud tendré. Cómo he de pagarte, Dios, tanto bien que me has hecho. Gracias, Dios, gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía,